Las de que mi madre murió. Yo nací en 8 de enero de 1934 en la calle San Bernardo de Cádiz, frente a la Caleta. Mi hermana murió con cuatro años y después de morir ella nació. En San Bernardo nos mudamos a la plaza del Pío de la Quisa. Yo recuerdo que en mi infancia, cuando saltó un movimiento en febrero de 1936, yo tenía los amigos cumplidos, eran los carnavales. Mi madre me hizo un traje de tablatana, con una rosa y una monja muy grande. Yo recuerdo estar viendo unas carrosas grandísimas, más grandes que las que hay hoy. De repente ver la gente corriendo y mi madre me escondió. Mi madre tuvo otra hija, antes que yo, que murió a los cuatro años, porque se la trajeron de chiclana montada en un borrico en aquel tiempo, en un invierno, llovió tan mucho que se mojó y cogió una colonia. En aquellos tiempos no había remisimina ni había de nada. Recuerdo muchísimo desde que mi madre murió, que yo tenía cuatro añitos, la casa donde vivíamos en la plaza del Pío de la Quisa, plaza de Pinto hoy. Le llaman la casa grande porque tenía dos patios. Al lado de la puerta de entrada había una fruguería y ella me mandaba bajar a comprar tortas y cualquier cosita sencilla. Antiguamente en esas casas, a la familia, a la parte de los puestos y de la naranja a la fruta picada, también del suelo, pues eso era de lo que yo comía. O vendía a lo mejor una botella que no encontraba, me iba un panatillo que había en los callejones, que daban tres perras chicas, me iba corriendo, corriendo para comprarme un boniato y batata. Hoy se me echa batata, pero vamos, en Cádiz, boniato. Y ya con esa comida. Y yo lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Un día una vecina, que no tenía un hijo, pues se fue a la cola de los casuchos y compró casuchos. Y yo me debía meter a que ya lo asaba, a chupar las tres cabezas de casuchos, que se ofreñan muestros. Y para qué me juntaba. Para qué me juntaba esas cosas, si es que no terminaría nunca. Lo primero, yo primero colaboraba en auxilios dociertos. Y repartía de esa persona, yo creo que se acordaban a los mayores, ¿no? Y que eso que traía. Y que nos enviaban de carne. Había colo de gente. Le damos un paletito de leche en polvo y no se apuntaba nada, el sueldo no apuntaba nada. Entonces, el auxilio social lo llevaba a una amiga mía que lo conoce a la mujer, que es una vecina, que se llama Pepita Soler. Las rotinas solas. Y entonces, el párroco de aquí, que era el padre Méñez, era delicado de auxilio social, y uno que estaba, no era el siglo, que era José María. Yo supongo que se acordaran a alguno de ellos. Entre los tres, yo llevaba, y me llamaron a mí para ayudar, porque había mucha gente en Cora, en Martón, para pedirles, ¿no? Entonces, se pasaba mucho al mundo, porque hace muchos años de esto, y nos mandaban leche americana, que era buenísima, de un acuerdo de la de ese grupo, y del que es, a la lirito, que era, pues nos acordaba a la parte que él le, y era la parte que él le. Aparte, de la oficina social, yo estaba también en la sección femenina, donde hice un siglo. Había entonces una señora de un capitán, que llevaba la cosa de la sección femenina, y el alcalde, que aún no lo conocenía, Antonio, ¿qué es lo que se llamaba? Núñez. Juan Antonio Núñez. Juan Núñez. Juan Núñez. Que entonces llevaba la alcaldía, y se acostaba tremendamente bien. Entonces, me dijeron, María, ¿quién tiene que quedar para la sección femenina? Yo dije que yo no sabía lo que era eso, que yo entonces, que no, que si me llamaban y me explicaban que tenía, que no nacía. Entonces, vino la delegada a la promocía, Carita Durán, y me conoció. Para nombrarme, le dejaba la alcaldía de la sección femenina, que a mí me gustaba empezar a con el quitar entonces, y según el curso, en el puerto de Santa María, y saqué sobresaliente. Y entonces, pues, me dejaron de delegada. Yo era joven, tenía un 90 años, y lo llevaba a todos. Nos dieron un local a la por el ayuntamiento, donde iban las niñas, todas las niñas. Yo les enseñaba la voz, dos cositas de niña, porque eran muy pequeñas. Iban padre Diosdado, no sé si se acordarán ustedes, y les enseñaba las paces de religión. Luis Agallero, que vive en la calle de la Luz, le enseñaba los bailes típicos de San Luis Chacardá, otros bailes más que había, y van las niñas, la madre bien. Yo lo aprendí, porque yo nunca lo he ido, no me gustaba nunca el baile. Lo tenía organizado. Fuimos al Teatro Fala de Cádiz, que ganó el primer concurso que hubo. Lo pasamos tremendamente. También íbamos a la Luz de Barrameda, dejábamos unas cuantas líneas ya mayores de la sección femenina allí, las mejores, las más buenas, pasaban unos días de descanso, se bañaban en la playa, lo pasaban muy bien, después traíamos una y llevábamos otra. Yo iba a los plenos del ayuntamiento, en representación de la sección femenina. Así tengo todas las niñas bailando, que de ahí no lo voy a ver, pero estaba muy bonito. Luego, luego lo veré. Después lo veré. Entonces me explicaba todo. En la sección femenina estuve hasta que desapareció después de la muerte de Santos. Repartíamos muchas carastillas para los niños recién nacidos, porque entonces hacía muchísimas faltas pues de todo, si había pocas cosas. El cárde nos daba la nuestra medición, muy pocas, pero con eso comprábamos que teníamos siempre cositas. Las teníamos preparadas cuando nacía el niño, íbamos a la casa, nos recantíamos y los llevábamos a la iglesia y los bautizábamos. Entonces nos poníamos, yo con un cordel a la comba y el cura a jugar a la pelota y llenábamos a ellos de niños, niños pequeñitos, pero le daba a la mujer que así también. Mira, una gran cantidad de niños se llenaba en la iglesia de San Mateo. Entonces, yo le enseñaba a las niñas y el sacerdote le enseñaba a los niños. mis hijos en la iglesia de San Mateo. A las niñas de San Mateo. ¿Viva la lucha de la lesión? Viva la lucha de la lesión. ¡Viva la lucha de la lesión! ¡Viva la lucha de la lesión! ¡Viva la lucha de la lesión! ¡Viva la lucha de las otras! ¿Viva! ¿Para contar nada más? Yo llevo el Tarifán 31 años. ¿Tres hijas que llevo a Tarifán? Ya es Tarifánio. Ya es Tarifánio, ¿no? Llevo a Tarifánio. Me he ido a Tarifánio. Me he ido a la comida, a la comida. Me he ido a la comida. Y me he ido a la comida. Se me ha repartido todos los libros. Y más que a la comida. No te ves que la coluna, ¿no? ¿A poco? A mí te ves a mí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya le voy a hacer una fotoconía. Que ya te sacaremos una fotoconía para ti. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque me piden esos libros a él. Claro. Muy bien. ¿Has estado a gusto haciéndolo? Sí. ¿Que te lo has pasado bien haciendo el librillo? Muy bien. Vale. Vale. ¿Venga? Tornada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.